Messi regresa de su lesión con dos goles en cuatro minutos. El argentino también firmó una asistencia tras 105 días sin disputar un partido. Leo Messi regresó este sábado tras dos meses de baja por una lesión en el tobillo derecho, con un doblete en cuatro minutos y una asistencia al uruguayo Luis Suárez, quien alcanzó los 17 goles en la MLS y mejoró la marca anotadora de Gonzalo Higuaín con el Inter Miami. Leo, felicidades por la victoria, felicidades por los goles. Dos meses sin jugar al fútbol. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, la verdad que un poco cansado. La parte de la humedad y el calor de Miami no ha ayudado mucho tampoco. Pero bueno, tenía muchas ganas de volver, mucho tiempo fuera de la cancha. Pero bueno, de poquito me fui entrenando con el grupo, me fui encontrando bien y por eso decidimos que iba de arranque y muy contento, muy feliz. La temporada va muy bien, están cerca ya del título, aunque todavía falta. ¿De qué tanto hablan de todo eso en el vestuario? No, como lo dijimos al principio, sabíamos el plantel que tenemos y es un objetivo. No, somos realistas y nos hacemos cargo. La verdad que durante el año tuvimos mucha mala suerte con las lesiones. Nunca estuvimos todo incompleto por una cosa u otra. Siempre nos faltaron jugadores y el grupo siempre salió adelante. Hoy estamos primero con una gran diferencia y merecidamente. Y bueno, ojalá podamos terminar en lo más alto por lo que significa y por lo que se viene después también. Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, aseguró al acabar el partido que lo que hizo Messi fue lo más común y manifestó su satisfacción por el hecho de que su estrella pudiera jugar los 90 minutos. Dos goles de Messi, volvió Messi. La noche es de él, fíjate ahí ese enganche.